Bueno, voy a grabar esto que en un vídeo cortito, cortito, siempre que digo eso dura 25 minutos, 30 minutos, como tan durando estos últimos que estoy grabando. Bueno, vamos a hacerlo rapidito de verdad porque tengo que hacer muchas cosas. ¿Notáis esto? ¿Qué notáis aquí? Un cañón, un movimiento, un cañón de energía, ¿me entendéis? En movimiento, ¿veis? Mirad, mirad, un burtito, 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 o sea, miradlo como si fuese de forma tridimensional. Vamos a imaginarnos como un gusano de esto visto microscópicamente, de esto que son, para verlo por los microscopios, como un gusano. ¿Veis? Las partes esas del gusano que van así como cuarteándolo, pues esos son las ondas de la frecuencia, ¿lo notáis? Aquí una, aquí otra, aquí una, aquí otra, aquí una, aquí otro, aquí uno, aquí otro, ¿veis? Y luego delimitado, ¿veis? El caminito este hecho con los purpos. Los purpos no es otra cosa más que frecuencia. Frecuencia ahí pegando giro y concentrándolo todo en el centro, ¿me entendéis? Ahí, es que no sé si ponerlo en este o ponerlo en el otro vídeo que voy a hacer explicando lo de los purpos, lo pongo en el otro mejor. Unas imágenes que me envió... Ay, hostia, que se me ha ido el nombre. No me acuerdo. Pues no me acuerdo. Ya en el otro vídeo ya diré quién era, es que no me acuerdo. Es que ya mismo puede ser que se ponga ese vídeo. Y la verdad es que tiene buena vista, tiene buena vista con el Windy. Y es bueno, bueno, sabéis quién es para coger y ver los vídeos que pueda sacar, ¿quién sabe? Escucha, ya ha pasado esto, ya se ha movido algo. ¿Os habéis dado cuenta esto lo que ha hecho? Esto gris. Yo mientras estaba hablando me estaba fijando. Ha cogido, se ha movido esto para acá y eso gris ha salido de aquí. Y no todo, ¿no? No todo, pero esta parte de aquí ha salido de aquí. Imaginaros desde abajo, desde este disparo, lo que sea. Ha salido para arriba como en forma de vapor, que ya es transmutado a malo, a dor. Y ha salido para acá. Además, vamos a poner este tramo que... A ver. Aquí. Me he colado. Bueno, de todas formas no le voy a dar al conjunto entero, pero para que veamos... Mira, ¿veis? ¿Veis cómo sale para acá? De aquí, de esto que va para allá y sale de allí. Ahí para afuera, de aquí. La humedad que está metida aquí en el cañón este, la mierda esta que está extrayéndolo para allá, creo que es. Sí, claro. Lo está extrayendo de España, lo está sacando, lo está tirando aquí. Aquí, pues, está azotando los desperdicios esos que es dor. Eso que es dor. Que va saliendo de los bordes estos. Fijaros. ¿Veis? Mira, se ha puesto más grueso. ¿Lo veis, no? Empieza a salir aquí, de los bordes esos. Mira, es que engorda de golpe. Mira, es como si le pasase un pulso. Hace algo como engorda, disminuye, engorda. Mira, engorda, disminuye. Bueno, esto va saliendo de España, lo están extrayendo. Creo. Sí, lo que me traen a mí. No. Sí. Sí. ¿Veis? Va por aquí. Espérate, vamos a llegar aquí. Mira, ¿veis todo el dor este? Casi todo el dor. Por lo menos donde está lo gris gris. ¿Veis cómo va saliendo para arriba? Lo tiran de abajo, de la capa de abajo, que es la que precisamos. La tipita, la que te puede hacer llover, lo tiran a la capa alta y ya lo tienen dominado del todo. Bueno, si ya lo tienen dominado del todo en la capa esta, los hijos putas. Ay, la madre que lo parió, mira. Dios mío, es que se ve, se ve, las cosas se ven clarísimas, solo hay que mirar. Pero, pero como estos son cosas tan poderosas, tan potentes, hay que mirar a lo grande, cojones. A lo grande no puedes mirar a 50 kilómetros o a tu redonda, por ejemplo. Tienes que mirar a lo grande, para saber de dónde hacen las cosas, cómo las hacen y qué efectos tienes tú, ¿me entiendes? Sobre todo, sobre todo. Hay que mirarlo. Si tú haces algo, pues mira los radares, ve qué evolución hay a la media hora, luego a lo mejor a la hora o cuando te acuerdes, ¿sabes? Pero en el mismo día, ¿sabes? Para ir viendo a poquito a poco qué es lo que pasa. Mira, hay que explicar cómo, cómo pulso, ¿veis? Esa es parte de cómo lo hacen. Vamos a seguirlo, vamos a seguirlo porque aquí, mira, ¿veis? Mira, de menor a mayor, de menor a mayor, lo que sea que hay aquí es lo que está haciendo eso. Aquí. A ver, y mirad las nubes que hay, por Dios, nubes que parecen burbujas, parecen burbujas. O sea, no es natural ni corazón, vamos, es que no se ve nada ahí, nada, nada natural, nada natural. Lo que debería de ser natural, que es este colorcito amarillento así, está todo lleno de formas, ¿me entiendes? Mira, caminos aquí, caminos. Esto de lo que rebota en los radares de las islas. Mira, esto luego, cuando va para abajo, se queda así y se va notando mucho más. Y va para acá, para acá, ¿sabes? Y llega hasta lejos lejos. Si hay muchas nubes, llega hasta lejos lejos. Pero fijaros esto. Esto es cosa de la frecuencia. Claro, son cosas de la frecuencia. Todos los radares esos unidos. Mira, una cosa aquí y otra cosa aquí. Resta. Todos unidos a una. Mira, es que estos son una piel de cocodrilo, cojones. Una piel de cocodrilo. Y el cocodrilo, estos son las patas, las patas andando en la arena, cojones. ¿Ves? La arena de la playa. Lo que pasa es que el cocodrilo es invisible hasta la cola. Mirad. Esto va para arriba. Posiblemente sea de lo que tiran aquí arriba. Encima nuestra. Oye. Bueno. De aquí sale. De todo eso interferido. Todo eso que está interferido, de ahí sale. Y mirad esto. Epa. Ah, bueno, coño, esto es lo de antes. Eh, aquí. Aquí. ¿De dónde lo está detallendo? De toda esta parte de aquí. Mirad. A partir de aquí. A ver. A ver. Es que se ha visto hoy el cielo todo lleno de la frecuencia. ¿Veis? De aquí. Como de aquí es lo gordo gordo. A partir de todo esto, lo extraen para allá. Para allá. Para allá. ¿Veis? Para allá. Y aquí ya sale la bicha esa. ¿Veis? ¿Qué es lo... ¿Qué es? ¿No es claro? Si no es claro, apaga y vámonos. Porque tiene algo en los ojos que te está tapando, pero toda la visión. Mira, ¿veis? Lo que hacen las frecuencias esas. Como luego se va yendo para atrás, reverberando en las nubes. Y veis las escamas. Que eso como va a ser natural, por Dios. Ay, Dios mío. Si yo decía, parece un osito, parece un no sé qué. Pero si esto parece una serpiente, un pulpo, un... Un cocodrilo. Me cago en la hostia. Si ha cambiado el cuento a terrorífico. Ahora sí que lo dejo ahí. Vamos a verlo bien. Es alucinante. 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 ¿Pero qué tienen ahí? ¿Qué tienen aquí? ¿Para hacer eso tan potente? Mira. Pero si es que se ve que está aquí más grueso. Está aquí más grueso. Y ahora mira cómo va para allá. Dios mío. Ahí, mira las patas. Ahora es un cien pies. Ahora se ha transformado en un cien pies. ¿Ves? Si no son ositos. Y conejitos ni cosas de esas. Y son bichos. Bichos que a la gente le da pánico. Mira. Dios mío. Alucinante. Alucinante. Un pulpo. ¿Qué te come el pulpo? ¿Qué te come el pulpo? O sea. Irá. Irá. Otro ataque ahí de estos raros. Interferometría potente. Pero desde aquí. Para abajo. Esto. Para arriba. Seguro. Seguro. Oye. Mira. Me voy a quedar con la duda. Cojones. Me voy a quedar con la duda. Que no me voy a entretener más. Ay. Si donde han hecho el cocodrilo. Bueno. Es todo esto. El cocodrilo. Esto es parte del ataque. Este seguro. Parte. Bueno. Un ataque para acá. Y otro ataque. O desde aquí. Desde aquí. Se ha comido todos los clubbusters de aquí. Y este. Y los míos. Todos los clubbusters se los ha comido. Ayer creo que fue. Aquí. Todos los clubbusters de esta parte se lo habían comido. Desde aquí. Pero más o menos algo parecido a esto. Desde aquí para allá. Ayer antes de ayer. Lo está haciendo todos los días. Todos los días. Ahí tenéis. El pulpo. Cocodrilo. Cien pies. Musaraña. Uy. Las musarañas son bonitas. Ja, ja, ja.